Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de la campaña de Suecia en el Empire Total World. Continuamos donde lo habíamos dejado. Estábamos acereando la ciudad de Moscovia, o Moscú. Como más corajeos de... Les quedan 3 turnos para rendirse. Posiblemente tengamos que pelear antes. Bien, y aquí vamos a observar el panorama. Vale, no puedo mover a nadie más. Había hecho una jugada arriesgada por aquí. Pero dejando una guarnición defensiva. Y bueno, espero que cuando ataque aquí o voy a arretecer él. Y estas guarniciones se convertirán en refuerzos. Por lo menos las de... Riga. En India las dejaré por ahora. Por si los rusos les dan por hacer una de sus famosas escaramuzas. Es que llevo bastante tiempo comiéndome la cabeza en cómo avanzar. Porque no me he decidido. Cuando empecé los videos los teníamos creados. Conquistaba Rusia, me limitaba a conquistar territorios del este de Europa y del Báltico. Pero es que ahora no sé si... Si lanzarme a las Américas. Vaya. Al final los muy cobardes... ...van a atacar. Bueno... Solo son dos... Veamos cómo se desenvuelve esto. Bueno, como decía, no me deshilo porque... Por un lado desde América me podrían llegar suministros. Pero si ataco a Rusia y la conquisto del toro, pues... Tendría salida por el Báltico y por el Mediterráneo. No sé por dónde expandirme. Es que... Es una decisión difícil. Y cada cinco minutos me planteo... Una de las posturas al principio. ¡Ojo esta! Cinco minutos. La otra. Esta. La otra. Esta. La otra. Estoy viendo que con una campaña de 15... Una campaña corta es que... Me he quedado un poco corto. Pero tampoco quería hacer una campaña de dominación mundial. Porque entonces no veas. Se nos iban a dar las uvas. Puede que en un futuro haga una dominación mundial con... Con otra facción. Quizás España. Pero... Eso lo dejo en algo para el futuro. El futuro... Ahora me importa más cómo carajoreciendo esto... De esos malditos polacos lituanos. Bueno. Que tomen los cañones. Y que disparen. Lo único bueno es que... Es mucha caballería. Pero poca infantería. Entonces con un poco de suerte. Si logramos repeler a su infantería. Habremos asegurado... Si vencemos a su infantería. Entonces la caballería no tiene forma de enterar en el fuerte. Vamos a ir cagando leche, chicos. Vosotros venga a procurar hacerle pupita. No perdáis el tiempo. Bueno, sí. Matad a todos los que por ahí. Pero no perdáis el tiempo con la caballería. Matad a la infantería. La caballería va después. Venga. Tomad los cañones. Tomad los cañones. Tomadlos ya. Me cago en la ma y en los barcos. Que porquería de puntería tiene... Esta gente. Llegase al contrario. Y es que me aciertan todas las balas. Como si lo viera. Bueno. Se ve que van a intentar escalar por esta zona. Vamos a hacer que esta unidad se refugie aquí. Para disparar. Esta... La vamos a movilizar aquí. Vamos, 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 vamos. Las batallas se ganan con la velocidad de los pies. Vamos, vamos. Vamos. Esta unidad yo creo que la vamos a acabar... Movilizando aquí. La vamos a colocar aquí. No nos queda otra. Que lo venga vosotros a hacer algo. A ver. Nos vamos a... Nos vamos a anticipar. Y vamos a hacer que se coloquen ahí. Me da a mi que estos van a escalar por aquí. Tiene todo a la tinta. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga. Esta batalla... Depende de si lo veamos derrotar a la infantería. Aunque en cuanto empecemos a luchar con la infantería de línea nos va a barrer del mapa. Y estos que están haciendo... Ah, vale. Están escalando por la... Por la esquina. Y aquí van a escalar por ahí. Vale. La caballería enemiga no se mueve. Vale, vale. Venga, luchad. Y vosotros no dejéis que esta escoria pase. Bien hecho, muchachos. Así me gusta. Vosotros corred. Por ahí. Vamos a ver si lo veáis llegar aquí. Los irregulares ya se están haciendo caquita. Pero los irregulares... Ah, los irregulares nunca me habían preocupado demasiado. Lo que me preocupa es la infantería de línea. Hemos vuelto a tomar la caceta de vigilancia. Ergo, estos no pueden pasar. No, acabarán enteando, pero... Vamos a intentar cargar desde... Tres frentes. Ah, no, espera. Que aquí los que han entrado son los irregulares. Bueno. Pues aquí lo que vamos a hacer es... ¿Estamos ganando? ¿A infantería de línea? Eh, 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 eh. Aquí. Bueno. Con esto... Nos aseguramos... Por lo menos que su moral se vea reducida. Venga ya, que alguien me explique esto. Estamos venciendo... ...a infantería regular... ...con campesinos... ...con ciudadanos... ...y ahora los irregulares... ...los irregulares... ...nos han dado problemas. Vaya, 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 vaya... Llegan refuerzos enemigos. No, pues ahora... ...está claro que vamos a perder. Antes teníamos una ligera posibilidad... ...muy ligera... ...pero es que ahora no hay ninguna. Ya no hay ninguna. Fue en corto. Bien. Uy, pero están resistiendo bastante... ...los jodíos. Eso hay que reconocérselo. No me esperaba tanta resistencia. Bueno, pues tendremos que volver. Derrota ajustada. Pues sí, la verdad es que... ...ha sido ajustada en el sentido de que... ...han tenido muchas bajas... ...para tener... ...si tenemos en cuenta que lo que han luchado es contra... ...tres unidades de ciudadanos. Cuando son muchos... ...puedes tener bastantes bajas. Pero con tres... ...ha sido... ...bastante... ...es bastante... ...está tirado... ...conquistar una ciudad con sólo... ...tres ciudadanos como guarnicio. Han perdido... ...han perdido... ...129. Oye, pues no está mal. Ha superado mis expectativas... ...yo a los otros pensaba... ...a la infantería quería ponerla en fuga pero... ...esa era a base de... ...que los cañones les acertaran. ...bueno... ...aquí... ...los rusos nos van a plantar batalla... ...bien... ...bien, bien... ...pues entonces... ...vamos a tener... ...doble acerio aquí... ...conquistar... ...repeleremos el acerio de... ...bueno... ...repeleremos... ...este ataque ruso... ...y los rusos han hecho una salida... ...para intentar cortar... ...el acerio. Bien... ...se lo repeleremos... ...asaltaremos y conquistaremos... ...la ciudad... ...si... ...les causamos suficientes bajas... ...y ahora el ejército que habíamos mandado a Polonia y Lituania... ...lo volvemos patear... ...y recuperamos la ciudad de... ...la ciudad que nos han robado... ...bastantes cosillas están pasando... ...interesante... ...interesante... ...este... ...esta partida... ...del Empire... ...me está resultando bastante interesante... ...porque normalmente... ...no sé... ...no tengo... ...tantas teagas a la hora de avanzar... ...lo suelo tener todo más facilito... ...preparo un ejército... ...derroto al enemigo... ...en una batalla campal... ...acerio la ciudad... ...la tomo... ...y la estabilizo... ...pero aquí... ...de vez en cuando... ...hay alguna que otra... ...grupillo de enemigos... ...que se cuela para intentar hacer estragos... ...pero rápidamente... ...me desagore ellos... ...pero aquí está ocurriendo... ...bastante a menudo eso... ...pequeños regimientos que se cuelan... ...a veces son... ...más que un pequeño regimiento... ...que yo me pregunto... ...¿cómo carajo... ...se pueden colar tantos soldados... ...sin que nadie se dé cuenta? ...porque yo ese ejército... ...no lo había visto... ...es un ejército fantasma... ...ha salido de la nada... ...bueno... ...vamos... ...a prepararnos... ...me parece que no tenían artillería... ...pero ahora mismo no me acuerdo... ...a ver... ...vamos a poner... ...lo bien que hubiera venido... ...que tuviésemos la metealla... ...bueno... ...como podéis ver... ...esto es... ...una ciudad... ...con teaza italiana... ...la teaza italiana... ...se usa para las fortalezas... ...pero... ...el segundo nivel de muralla... ...te permite... ...construirlas en la ciudad... ...tiene forma de... ...cuadrado... ...más o menos... ...con una pequeña... ...llamémoslo isla... ...una pequeña... ...pequeños islotes... ...en cada lado... ...que es donde se suelen concentrar... ...pequeñas guarniciones... ...que se dedican a hostigar... ...al enemigo que pase... ...y si se diera el caso... ...en este juego no... ...pero... ...hablo de la vida real... ...si se diera el caso de que... ...el enemigo conquistaba... ...tomaba alguna de las islas... ...o islotes... ...eh... ...el puente que los conectaba... ...se volaba por los aires y punto... ...aquí no se... ...no se puede hacer eso... ...por suerte... ...bueno... ...vamos a esperar a que... ...los muchachotes... ...salgan de... ...de su madriguera... ...porque yo no pienso... ...atacar a Koyori... ...primero me voy a defender... ...y ya luego si eso... ...me abalanzo sobre ellos... ...pero a Koyori no... ...bueno ya están... ...cerca de... ...entera rango... ...lo malo que tiene la fortificación... ...que le hemos puesto... ...es que no... ...no puedes mover el cañón... ...bueno... ...no puedes moverlo... ...no... ...quiero decir... ...que no puedes redireccionarlo... ...bueno... ...ha sido un tiro... ...fail... ...hemos dado a la muralla... ...no... ...si estoy viendo que vamos a derribar la muralla... ...antes que a la infantería enemiga... ...son ciudadanos armados con chispas... ...infantería de línea... ...muy maltrecha... ...estos son con los que nos enfrentamos en el río... ...vamos... ...vamos... ...poneos a tiro... ...como podéis ver... ...eh... ...podemos asaltar la muralla... ...mmm... ...si alguna unidad de aquí no quiere salir... ...por ejemplo... ...esta unidad que está aquí resguardada... ...o la que tenemos aquí... ...pues quizá tengamos que asaltarla... ...bueno... ...si la asaltamos... ...nos la quedamos... ...así que... ...casi lo prefiero... ...bueno... ...ya estamos muy cerquita... ...ay... ...lo bien que vendría aquí la mete allá... ...es una verdadera lástima... ...eh... ...así lo digo... ...bueno... ...ya hay... ...una unidad en fuga... ...tártaros... ...esos son los jinetes con arco... ...caballería de proyectil... ...elato... ...ahhh... ...más... ...ahhhh... 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 ...hemos matado a su general... ...bien... ...undámosles en la miseria... Ya está, ya su moral, se ha hundido la moral de los ciudadanos, armado en llave de chispa. Pero, ¿qué pasa? Que como son muchos ciudadanos, y están huyendo todos de golpe, hace que otras unidades regulares, pues también huyan. Sobre todo, la infantería de línea que está dañada. Aunque lo más seguro es que vuelvan, ¿eh? No nos podemos hacer muchas ilusiones. Por lo menos la infantería de línea, los ciudadanos no, van a huir para nunca volver. Bueno. No podemos apuntar aquí. Esta unidad... Esta unidad parece que ha recuperado un poco de moral. Bueno. Eso hará el asedio más interesante. Venga, muchachos, matadlos. No, estos no vuelven. Este grupillo, porque no estaba muy tocadillo, ha recuperado su moral, o algo de moral, y vuelven pidiendo guerra. Pues bueno, le daremos guerra. Yo encantado de la vida, ¿eh? Venga, acercados un poquillo más y os hago una entrega especial. Venga, venga, venga. Venga, seguid matando. Venga, seguid matando. Veo que lo tenemos asegurado. Veo que lo tenemos asegurado. Vamos a practicar escalada. Vamos a enviar a la caballería para que apoye un poco a nuestros artilleros. Y vamos a enviarlo aquí también. Bueno. Esta unidad... Que escale... Aquí. Bueno, y veamos... Tenemos esta unidad aquí y la otra aquí. Que se creen ahí. Contra que luchamos. Infantería de línea Kosaka. Bueno. Aquí vamos a ir tranquilitos. Sin puiza. No quiero que se agoten. Y aquí haremos lo que los polacos lituanos hicieron. Lanzamos nuestros ganchos. Subimos. Y entramos a sangre y fuego. Aunque estoy viendo... Ah. Vaya. Se han retirado. Se han retirado. Vale. Es bastante increíble porque... Esas dos unidades es que ni siquiera habían entrado en combate. De hecho, el hecho de estar atincheradas. Les sube la moral. Y si a eso le sumamos que no estaban en combate. Pues tendrían muy buena moral. Lo que pasa es que el ver tantas pérdidas. Han caído. Han caído. Han caído. Han perdido 818. Solo les queda un centenar de defensores. Ja. Ajá. Pues... Jeje. El resultado ya está claro. Y hoy por fin, señores. En este capítulo. Conquistaremos de una vez por todas. La maldita ciudad de Moscú. Por fin. Llego ya a tres o cuatro capítulos diciendo que la conquistaremos. La conquistaremos. Pero no hemos hecho nada. Ahora sí. Sí, bueno. El ejército destruido. Los cuatro matados que estaban aquí. Hemos perdido Tony y Libona. Ya tenemos la metalla investigada. Perfecto. A buenas horas. Pero... Está investigada. Las provincias unidas han sido destruidas. Sniff, sniff. Guardemos un minuto de silencio por los... provincianos. Yo ya lo he hecho. Un minutillo... Yo ya he hecho un minuto de silencio. Lo que pasa es que... Que para mí el tiempo pasa más... Más rápido de lo que... De lo que le pasa a personas normales. Bueno. Le superamos el número. Vamos a exigir su rendición. Bueno. Pues continuamos el acerio. Ya veremos si decidimos asaltar ahora. Ahora... Ahora nuestra prioridad... Es esta. Ah... Les llegaría apoyo. Una unidad de cañones. Tiembro de miedo. Bueno. Pues mientras nuestra infantería está... Escalando las murallas... Que la caballería intercepta el cañón. Ya está. Asunto solucionado. Ahora solo queda enfrentarse... Al más fielo de todos los enemigos. Los tiempos de carga... Que son largos y largos... Nunca se termina. Siente... Siente... Tasta... Siente... Tasta... Vamos... Vamos, pequeño. No seas tímido. Térmínate de cargar. Venga, chico. Tú puedes. Venga. Venga. Por fin. Ánimo. Tú puedes. Bien. Por fin. Vale. Los cañones... Los vamos a poner... Aquí. En primera línea. Ya por... Costumbre, más que nada. Y... Veamos. Vamos... Vamos a pensar un segundito. Vamos a escalar por aquí. Por este lado también. Y por esta cara. Vamos a ver... Este grupillo se encarga de la escalada de frente. Y el otro grupo se encarga de escalar... La islita. El islote. Bien. Y ahora... Nuestra... Fiel caballería. Fiel, aunque muchas veces inefectiva, caballería. Vamos. Me falta. De verdad. Ha hecho... Lo que yo creo. Se han puesto a disparar los cañones. mejor que no disparen bueno, vamos a escalar esta cara ¿y dónde están los cañones? pues carguen muchachos que bien, es que nos los han regalado cañones para matarlas le faltaba ponerles un lacito bueno, se lo llegan a poner y ya con eso me han enamorado vale, los ciudadanos han optado por no estar en la muralla sino quedarse aquí abajo en la puerta aquí esta parte de la muralla está dañada por los cañonazos de la última batalla vamos a adelantar un poco vale, no contaba con eso cuando escalas esta isla los ganchos ocupan toda esta zona pues entonces no podemos escalar aquí solo podemos escalar de uno en uno pues que se suban entonces aquí los vemos ¡oh! ¡subid! ¡subid! ¡perros! esta zona está siendo un poco inútil por aquí no está escalando nadie solo han escalado es que no, estoy viendo que no han escalado ni los que han tirado el gancho bueno ya hemos tomado esta zona venga, subid lo que yo no entiendo es porque toros se amontonan en torno a una cuerda habiendo un huevo hay para dar y tomar pero no ellos solo se pueden subir por una cuerda ¿ves? estos son un poco más listos y están usando todas por lo tanto llegan más rápido aquí bien vamos a esperar a que suban toros que si no suele haber metérulas de pata vaya, esta unidad este regimiento está dividido unos cuantos están por arriba y otros por abajo bueno este lado de la muralla está infestado de suecos vamos a enviar a alguien a liquidar a estos ¿se pueden saber que hacen? me he quedado un poco rayado ¿os quedáis aquí? ¿que esperabais? ¿ibais a saltar sobre ellos? bueno vamos a cargar contra estos ciudadanos bien aquí 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 está bien aquí se van a lanzar sobre estos pobres infelices vamos vamos es que ni disparando hacen algo ¿que hacéis? 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 son retrasados que los tenéis aquí venga los tenéis aquí ¡hola! ¡eo! son los ciudadanos que tenéis que matar gracias gracias os habéis dado cuenta ¿que detallista soy? a ver si matáis a alguno bueno y vamos a enviar a alguno al centro para que lo tome o cuartel general de mando logros logros caro no sé que no cometieran tantas crisis en la infantería es que no me gusta demasiado asediar porque parece que los soldados se vuelven idiotas se vuelven idiotas se vuelven idiotas no hay otra no hay otra palabra para definirlo vamos a reparar esperemos tener fondos para todo vaya justo cuando he acabado la frase esperemos tener fondos para todo me quedo a los bailas bien esto ya lo había vale estos son mensajes antiguos muy antiguos muy antiguos los rusos siguen controlando una pequeñita ciudad aquí tienen algún destacamento por aquí vamos a hacer por ahora vamos a intentar firmar la paz con el dios a ver que tal sale wow wow bien 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 nos hemos desecho de los de los rusos los rusos que han sido expulsados volveremos a darles caña pero por ahora es prioritario que nos organizemos y aseguremos esta zona que es prioritaria y también quiero mover ya el ejército que tengo aquí en copenhague muerto de risa que no se les puede pues yo estoy por si que les den salvo esto lo vamos a embarcar y lo vamos a mandar a islandia vamos a terminar ya de una vez por todas con los ganes este es un frente que hemos dejado descuidado mucho tiempo desembarcamos y los conquistamos en tres turnos llegamos pues fíjate tú que bien solo tenemos que tener cuidado el no encontrarnos ninguna feota demasiado vasta bueno señores vamos a ir dejándolo por aquí y nos veremos en el siguiente capítulo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego